La conductora lució un vestido negro muy ceñido al cuerpo con un original escote, luego de sorprender con una capa texturada gris que combinaba perfectamente con su vestido. Pampita volvió a ponerse en el centro de la escena por su outfit en el hotel de los famosos El Trece. La conductora del reality posteó en Instagram imágenes de su look antes de las grabaciones del último programa y sorprendió a sus seguidores por su impactante vestido. Especialmente, por su original escote y su tajo lateral que deja al descubierto una de sus piernas. Así fue el diseño que usó Pampita en el hotel de los famosos. La expareja de Benjamín Vicuña lució un vestido negro super ceñido al cuerpo, con un tajo lateral que deja al descubierto una de sus piernas y un profundo escote irregular. Además, le sumó a la prenda unas sandalias de taco alto del mismo color, las fotos del look de Pampita en el hotel de los famosos.